¡Ey! ¿Qué pasa espartanos de TT? ¿Todo bien? Espero que sí. Atentos amigos porque se filtran los posibles juegos del PS Plus para mes de marzo para PS4. Así que nada amigos, empezamos. El primero de ellos sería The Order 1886. Este juego es un juego de acción en tercera persona. Recibió bastantes críticas por su corta duración, ¿vale? Porque es un juego que te lo puedes pasar entre 5 o 6 horas, ¿vale? Pero gráficamente este juego es bestial. Se podría decir que es uno de los juegos de PS4 que a nivel visual impacta más, ¿vale? Así que si lo regalan en el PS Plus, pues hombre, la verdad es que es un juego bastante bueno y no estaría nada mal. El siguiente de los juegos sería Ratchet & Crank. Este juego es un juego de plataformas de acción y la verdad es que es un juego muy bueno. Bueno, realmente cuando salió a la venta este juego costaba creo que entre 35 y 40 euros. Buah, y el juego es mega divertido. A nivel técnico, bestial en serio. También de lo mejor de PS4. O sea, parece que en vez de estar jugando parece que estemos viendo una película de animación porque la verdad es que tanto los gráficos como el tema de la jugabilidad es buenísima. Y es un juego bastante guapo, la verdad. Digamos que es un remake del primer juego que salió en PS2. Y es un juego muy bueno, la verdad. Y no estaría nada mal que lo regalasen en el PS Plus para el mes de marzo. Y bueno amigos, hasta aquí la filtración. Bueno, más que filtración es un rumor de los posibles juegos de PS4 para el PS Plus. ¿Qué os parecen tanto The Order 1886 como este Ratchet & Crank? Hombre, a mí personalmente si dan estos dos juegos sería un mes muy bueno. ¿A vosotros amigos qué os parecería? Dejadme en los comentarios y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado por favor dale like y comparte. Y como dicen los espartanos del TT, au, 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 adiós. Adiós.